Desde que Pedro Castillo resultó el candidato más votado en las elecciones del 11 de abril, mucho se viene hablando sobre el voto territorial o cómo el voto en el país está fraccionado por regiones. En esta elección, Castillo se impuso en el centro y sur del país, mientras que Keiko Fujimori mantuvo su respaldo en zonas del norte, como Piura. ¿Qué significa esto? En marzo, la consultora de análisis político 50 más 1 e Ipsos realizaron una encuesta de auto-posicionamiento ideológico por macro-región. Los resultados mostraron que el norte del país es mayoritariamente de derecha, mientras que el centro y el sur se sitúan más hacia la izquierda. El oriente es la única macro-región que mostró una distribución equilibrada. Quizás alguna vez hayas oído decir que el norte es el bastión del fujimorismo. Ocurre que en el norte se suele apoyar a candidatos que respaldan un modelo económico de derecha o de libre mercado. De hecho, la región que tradicionalmente había sido favorable al APRA pasó de ser el sólido norte aprista al sólido norte naranja en el 2011 y 2016. El último domingo, por ejemplo, la costa y selva norteñas fueron zonas en las que Pedro Castillo no logró imponerse. El analista político Gonzalo Banda explica que el norte suele votar a favor del modelo de libre mercado porque la costa norteña, al estar más integrada, se ha visto más beneficiada por los proyectos de agroexportación. Es, pues, una zona más próspera económicamente gracias al modelo. Sin embargo, esta tendencia de la costa del norte no está presente en la sierra norteña, digamos Cajamarca o Amazonas, donde los beneficios de los grandes proyectos no han sido tan tangibles como en la costa. Allí, por ejemplo, se impuso el voto a favor de Pedro Castillo. Cada cuatro años en las elecciones del Perú hablamos del llamado voto del sur. Le decimos voto radical, voto antisistema, voto rebelde y otros calificativos. Lo cierto es que, contrariamente a lo que muchos piensan, el voto sureño no es necesariamente un voto de izquierda o contra el modelo económico, sino un voto que demanda más presencia del Estado y mayor desarrollo. Como ha escrito Gonzalo Banda en el comercio, los sureños no buscan destruir el modelo económico como equivocadamente se cree. Antes bien, exigen el cumplimiento de eternas promesas olvidadas, desarrollo inclusivo, agenda política descentralizada y respeto por su identidad cultural. Esto se respalda con evidencia. Si bien es cierto que el sur votó por Humala en el 2006 y 2011, por Verónica Mendoza en el 2016 y por Castillo en el 2021, también es cierto que el fujimorismo fue la segunda agrupación más votada en la primera vuelta en el sur en el 2016. La politóloga Paula Muñoz ha explicado que, pese a que el fujimorismo es conservador en lo económico, es un partido que también promete más Estado a través de programas sociales y clientelismo. Entonces, el voto del sur no es un voto en contra del modelo económico ni un voto de izquierda. El analista político puneño Paulo Vilca define el voto sureño como un voto antisistema o en contra del establishment político tradicional. Banda lo describe como un voto de protesta contra las élites políticas. Prometieron el gasoducto sur peruano, ¿dónde está? Prometieron majestiguas, ¿dónde está? Prometieron Chinchero, ¿dónde está? En el sur, pues, lo que hay es un voto de protesta contra el olvido del Estado central. Recuerdan los gráficos de 50 más 1. Este, que corresponde a la macroregión centro, es el que muestra una mayor tendencia a la izquierda en el país, incluso mayor a la de la macroregión sur. Mientras que en el 2016 regiones como Ancash, Wanuko, Pascu y Junín votaron a favor de Keiko Fujimori, en las elecciones del 2021 respaldaron mayoritariamente a Pedro Castillo. Esto ha llevado a algunos analistas a concluir que el centro del país se ha radicalizado. ¿Por qué ocurre esto? Gonzalo Banda explica que la radicalización de la zona central del país ocurre a partir del gobierno regional de Vladimir Serrón, presidente del Partido Perú Libre, en Junín. Además, de manera similar a lo que ocurre en el sur, en la Sierra Central están muchos de los distritos más pobres del país, por lo cual la apuesta por candidaturas que ofrezcan un cambio frente al establishment tiene mayor asidero. Para el antropólogo a Javier Torres, el fraccionamiento del voto en regiones es síntoma de un marcado anticentralismo. En regiones se percibe a Lima como el lugar donde la clase política toma las grandes decisiones sin mirar más allá de sus fronteras. En el centro y el sur, Castillo ha logrado canalizar la protesta contra Lima como el centro de poder, lo que en otros momentos encarnaron Verónica Mendoza, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Esto se evidencia en los liderazgos regionales más importantes de los últimos 30 años, encabezados por políticos que se oponen al establishment, como Serrón en Junín, Goyo Santos en Cajamarca o actualmente Elmer Cáceres Yica en Arequipa. Si quieres ver y leer más análisis sobre el proceso electoral, mantente conectado a todas nuestras plataformas y a nuestra web www.elcomercio.pe